¿Te has preguntado como padre o cuidador qué debes hacer para evitar que exista bullying en el colegio o cómo puedes acompañar a un niño para que se abstenga de ejercer acciones de daño o que se proteja ante una situación que le genera peligro? Vamos a conversar sobre esto desde una dinámica humana para que podamos contribuir a que eso se resuelva desde la empatía y la comunicación clara. Muchas veces nos preguntamos cómo se resuelve el tema del bullying. En la mayoría de los casos pensamos que es algo grande y difícil de resolver contra lo que tenemos que luchar con todas nuestras fuerzas. Pero qué tal si nosotros pensamos que esta problemática la podemos resolver unión de esfuerzos. Acompañar al niño que genera las acciones de daño para que pueda encontrar un canal diferente de comunicación sin que sea la violencia. Entender que el niño que está viviendo el temor porque está siendo agredido necesita ser acogido y acompañado para que se sienta capaz de usar su propia voz y decir basta. Y además es importante que acompañemos también a aquellas personas que están periféricas en la situación y son espectadores. Esos niños también necesitan acompañamiento para que se active su capacidad de ser solidarios, de detener cuando ven que una situación no está siendo justa, poder apoyar a una persona que está siendo vulnerada y acompañar en el establecimiento de límites cuando alguien se está excediendo en su fuerza. Estas tres características, estas tres personas, estos tres niños que están viviendo la misma situación de bullying necesitan el acompañamiento de un adulto empático, capaz de dar herramientas, habilidades que les facilite resolver esa situación desde el diálogo, desde la empatía, desde la consideración y sabiendo y entendiendo que no se trata de un monstruo contra el que todos estamos luchando, sino una causa en la que todos podemos unir esfuerzos. Ahí en esos tres casos los tres niños necesitan aliento y los adultos tienen la capacidad de hacerlo. Trabajemos en ello, vamos a aprender algunos tips para lograrlo. Pregunta, ¿qué está ocurriendo en el colegio? Propón, ¿te gustaría encontrar alguna idea para poder resolver esto? ¿Te sientes capaz de detener a esa persona que pudiera estar te haciendo daño? Propón, ¿qué tal si intentas decir lo que tú necesitas de una manera más amable? Invita a que el niño pueda decir, eso no me gusta, basta. Estas herramientas van a ir fortaleciendo las habilidades para la vida en los niños. Trabaja en ello para que puedas construir esas dinámicas más constructivas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!